¡Suscríbete al canal! Ey, diario cocinando esto, si el horno suena es porque está listo y se sirve fresco Ey, diario cocinando esto, si el horno suena es porque está listo y se sirve fresco Ey, diario cocinando esto, si el horno suena es porque está listo y se sirve fresco A mí no me importa lo que piensen mientras venga a ser Todo lo que para yo nací nunca perdí la fe No tengo nada que perder, excepto la cuenta de canciones que voy a hacer Ellos no creen que estaré en conciertos, les cierro la boca cuando he estado el micro abierto Si creen que me van a hacer perder es cierto, me van a hacer perder el tiempo Pasé de escribir en partas a escribir en mi libreta, hoy no hay quien me pare Si no ves mi nombre en la calle, no hay que preocuparse pues ya se lo sabe Si no ves mi nombre en la calle, no hay que preocuparse pues ya se lo sabe Cause I don't fucking know, the key is just to grow Ey, the key is just to grow Ey, diario cocinando esto, si el horno suena es porque está listo y se sirve fresco Ey, diario cocinando esto, si el horno suena es porque está listo y se sirve fresco Ey, diario cocinando esto, si el horno suena es porque está listo y se sirve fresco Ey, diario cocinando esto, si el horno suena es porque está listo y se sirve fresco Estabilidad incongruente con lo que soy, el fruto del árbol que se torció La luz que en la oscuridad nació, en quien nadie creyó, pero mira donde estoy Comienzo los días con un suspiro de mi alma, tratando de tomar mis trastornos con calma No solo es dinero, ni tampoco fama, necesito sacar todo y dormir tranquilo en mi cama Estoy bebiendo pa' pagar el sufrimiento, aunque a veces veo que estoy mal A muchos les he regalado conocimiento, pero pocos lo han sabido valorar Pongo todo en manos de Dios, pues él me moldea, estuve a punto de morir, no le gustó la idea Me dijo, antes que te vayas tienes que dejar ideas, impregna tu espíritu en tus dibujos y letras Ey, diario cocinando esto, si el horno suena es porque está listo y se sirve fresco Ey, diario cocinando esto, si el horno suena es porque está listo y se sirve fresco Gracias.